Va otro anuncio para 2022, además del aumento del salario mínimo y del monto de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para personas con discapacidad será universal el próximo año. Así lo anunció AMLO en la mañanera de este 17 de diciembre, después de reunirse con los y las gobers de los 32 estados del país en Tabasco, por aquello de la CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores. Va la info. Pensión para personas con discapacidad será universal en 2022, se está entregando pensión a personas con discapacidad de 29 años hacia abajo, niños, niñas, adolescentes, de 29 para abajo y no reciben apoyo en el país de 29 a 64 que ya empieza la pensión de adultos mayores. Así, AMLO medio explicó que hay una parte de la población de personas con discapacidad que no recibe esta pensión y que forma parte del grupo de 30 a 64 años. Tomando en cuenta esto, el presidente y los «las gobers» acordaron poner 50 y 50 para cubrir una pensión universal para personas con discapacidad. Aunque por acá AMLO debe recordar que la Secretaría del Bienestar sí cubre a este grupo de la población pero de manera específica. Por ejemplo, la pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años cubre a aquellas que viven en poblaciones indígenas y de 30 a 67 años para personas que viven en zonas urbanas con alto grado de marginación, pobreza y altos índices delictivos. Ya con eso, ahora sí, el plan es no hacer distinciones y que la pensión, la entrega bimestral sería de 2.800 pesos cubra a todas las personas con discapacidad en 2022. Sinaloa, según, sería uno de los primeros estados en poner en marcha la pensión universal, aunque hasta el momento todo es un previo y no hay fechas de en qué mes arrancará esta nueva modalidad.